Como ya bien lo mencionábamos, el día de hoy pues vamos a hablar acerca de la parte de simulación y vamos a descubrir cómo poder conseguir los otros resultados fiables y precisos con las herramientas que vamos a mostrar a continuación. Como ya les mencionaba, mi nombre es Fernando Rivera, soy ingeniero de aplicaciones y mi compañero Daniel Campos, que sería el coordinador del área de simulación. Muy bien. Dentro de lo que es la agenda, tenemos principalmente tres objetivos a cubrir. La primera es mostrarles cómo nosotros podemos asegurar la fiabilidad de los resultados de nuestra simulación, pero de igual manera vamos a hacer casos prácticos para que vean cómo es la implementación de estas herramientas dentro de lo que vendría siendo el entorno de Solidworks. Y al final vamos a dejar una pequeña área para que puedan hacer sus preguntas y nosotros podamos aclararlas sin problemas. Muy bien. Partiendo de esto, pues bueno, tenemos lo que es la primer parte que vendría siendo nuestro hotspot que nos ayuda a detectar las zonas que podrían generarnos alguna singularidad por temas de concentración de esfuerzos. ¿A qué me refiero con ese término? Quizás singularidad no les resulte muy familiar, sin embargo, cuando nosotros estamos realizando simulaciones en múltiples geometrías, llegan a presentarnos inicialmente un valor de tensión. Sin embargo, conforme nosotros vamos haciendo nuestros refinamientos de malla para obtener resultados más precisos, vemos que el valor va incrementando constantemente, de manera que nunca llega a converger o nunca se llega a estabilizar. Entonces, para evitar que nosotros hagamos múltiples iteraciones y estemos prácticamente gastando tanto tiempo como recursos del equipo, está esta herramienta. Esta herramienta, pues bueno, prácticamente realiza un cierto número de iteraciones, va a analizar la geometría y posteriormente, pues bueno, nos va a detectar si nosotros tenemos algún problema de singularidad o si nuestra pieza puede funcionar de manera adecuada. Otras de las herramientas que vamos a estar trabajando aquí van a ser los métodos adaptativos. Es decir, trabajamos con el método adaptativo H y el método adaptativo P. Explico un poco de qué consta cada uno. Del lado izquierdo tenemos la primera geometría, la cual pues prácticamente es una geometría sencilla. Estamos utilizando un mallado de igual manera estándar. Y aquí lo que podemos ver es únicamente cómo nos arroja en la esquinita superior a la geometría, cómo nos arroja una concentración de tensiones. Eso sería un resultado que nos estaría arrojando de manera básica. Posteriormente, si nosotros quisiéramos conocer puntualmente cuál sería la tensión con un valor más preciso en esa zona, lo que podríamos hacer es proceder a hacer refinamientos de malla en la zona de interés. Pues bueno, esto para las personas que no tienen mucha experiencia, pues bueno, les costaría bastante trabajo tratar de identificar cuáles son las zonas o qué tipo de refinamiento hay que hacer, cuánto es el valor que hay que dar a cada refinamiento. Para eso existe nuestro método adaptativo H, el cual nos ayuda a disminuir el tamaño de los elementos en la zona de concentración de esfuerzos para en todo caso nosotros comenzar a incrementar la precisión en la precisión de los cálculos de tensión en esa zona. De igual manera, del lado derecho, podemos ver que es muy similar a la geometría inicial. Pues bueno, acá lo que se utiliza es el método adaptativo P, que a grandes rasgos es manejamos la misma malla que teníamos inicial, pero lo único que estaríamos generando es incrementar el grado polinomial del elemento. Es decir, nosotros manejamos tetraedros de manera básica. Eso sería para nuestro mallado de sólidos. Pero cuando nosotros utilizamos elementos de segundo orden, tenemos nodos intermedios en las aristas de ese tetraedro que se adaptan a la geometría. Entonces, lo que nosotros vamos a ir haciendo va a ser incrementar el orden de dicho tetraedro para que nosotros podamos hacer que se adhieran más nodos en esa arista y se pueda adaptar de mejor manera a la geometría. Entonces, esto nos va a ayudar también a darle más precisión, ya que si se adapta de mejor manera a la geometría, vamos a obtener un resultado más preciso en la zona de interés. Muy bien. Como primer caso, me gustaría presentar este pequeño ventilador. Vamos a hacer un análisis en múltiples pasos. Inicialmente, pues bueno, en nuestro caso de estudio vamos a utilizar tres modelos. Un modelo que es completo, un modelo que es cortado, y uno que viene cortado y simplificado, ¿ok? En este caso, la parte del modelo completo, vamos a utilizar una configuración con un material de acero aliado. De igual manera, vamos a utilizar una fuerza centrífuga de 100 radianes por segundo, o lo que vendría siendo equivalente a 954 revoluciones por minuto. Entonces, vamos a utilizar una sujeción fija en la cala interna del cilindro central, y con esto vamos a ejecutar nuestro primer análisis. Para esto, pues bueno, previamente yo ya corrí este análisis, ya que consume un poquito de tiempo, y para evitar este, retrasar un poquito toda la información que vamos a tratar de abarcar, pues lo vamos a, lo ejecuté antes, para que podamos acelerar el proceso de demostración. Posteriormente, para los modelos cortado y cortado y simplificado, vamos a agregar una geometría cíclica, para nosotros poder agilizar el tiempo de cálculo que vamos a utilizar para analizar todo el modelo, y de igual manera, para nosotros poder concentrarnos o enfocarnos en la zona de interés. De igual manera, para estas configuraciones, vamos a utilizar una, y de la parte de la geometría cíclica, vamos a utilizar geometría de referencia para lo que es el método P, y un mallado grueso con, para la parte estándar, con puntos calcobianos en los nodos, para lo que vendría siendo dicho método. De igual manera, vamos a utilizar controles de mallado, para que vean cómo es que estaríamos haciendo en conjunto, el uso de estas herramientas para poder ejecutar de manera efectiva nuestro análisis. Muy bien, vayamos a la parte de Solidworks. Como pueden ver, aquí ya tengo yo abierta mi pieza, evidentemente tengo tres configuraciones, una donde viene el ventilador completo, tengo la parte donde viene una pequeña sección únicamente de dicho ventilador, y la parte que es cortada y simplificada. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, prácticamente dentro de nuestro flujo de trabajo para simulación, siempre tenemos que buscar la manera simplificada, para evitar que el modelo se complique a la hora de ejecutar. Muy bien, entonces, abriendo nuestra primer configuración, que sería nuestro modelo completo. Vamos a ejecutar nuestros estudios a partir de esta pieza. Entonces, tenemos nuestro primer modelo, eso sería lo que estaríamos analizando para tener de manera gráfica un resultado dentro de nuestros resultados, y poder nosotros tener una referencia de lo que vamos a estar realizando a continuación. Si nosotros queremos analizar, por ejemplo, la parte de este elemento, vamos a generar un nuevo estudio. Vamos a utilizar un análisis estático normal, y vamos a llamarlo como hotspot. ¿Qué vendría siendo la detección de las singularidades que estaríamos presentando en las zonas de interés? Bien, para este modelo, lo que vamos a hacer es, primero, como habíamos mencionado dentro del flujo de trabajo, va a ser aplicarle un material. El material que vamos a estar utilizando aquí sería acero aliado. Lo aplicamos. Noten cómo se nos aparece una flechita o una palomita para asegurarnos que ya está el material asignado. Para las sujeciones, habíamos mencionado que íbamos a utilizar la cara interna del cilindro central. Para las cargas externas, si vamos a aplicar una fuerza centrífuga, vamos a seleccionar el eje con el que lo vamos a referenciar, y vamos a asignar 100 radianes por segundo. Muy bien. Ahora, aquí nosotros ya tenemos prácticamente definida esta geometría, sin embargo, nos hace falta complementar el resto del ventilador. Para ello, es necesario agregar una sujeción avanzada, que en este caso estaríamos utilizando una simetría cíclica, la cual consta de seleccionar las caras en donde va a entrar en contacto con la geometría y nuestro eje, que es lo que hace prácticamente, nos estará replicando los resultados observados en este pequeño componente y los va a replicar hacia el resto de los elementos de manera cíclica para nosotros poder mostrar nuestros resultados de manera, como si hubiéramos analizado el elemento completo. Muy bien. Ojo con esto, esto nos va a ayudar a reducir bastante los tiempos de cálculo para nosotros poder trabajar de mejor manera dicho elemento. Vamos a utilizar para esta parte una malla basada en curvatura y prácticamente vamos a dejar los parámetros predeterminados. Muy bien. Como pueden ver, la malla basada en curvatura toma de referencia las caras curvadas para posteriormente de ahí irse desplazando en una relación de crecimiento hasta cubrir el resto del modelo. Ya que tenemos esta parte, para lo que es Hotspot, vamos a necesitar ejecutar principalmente nuestro análisis. Vamos a ejecutarlo. Relativamente esto no es muy tardado. Y listo. Entonces, aquí nosotros podríamos irnos con la pequeña impresión de que ya nos arrojó un resultado y que pues esto sería lo correcto. Sin embargo, lo que tratamos es justamente de darles esa seguridad. Ok. ¿Cómo validar que esto ya es el resultado esperado? Fácil. Entonces, para esto, visualizo mi modelo, doy clic derecho en los resultados y me aparece un diagnóstico de la zona activa de tensión o lo que vendría siendo nuestro Hotspot. Vamos a dar clic aquí. Nos aparece un factor de sensibilidad y nos aparece la parte de ejecutar el diagnóstico de zona activa de tensión. Nos aparece un mensaje que nos indica que se han detectado zonas activas de tensión. Por lo tanto, vamos a comenzar a realizar el setup para que nos revise toda la geometría y nos pueda indicar qué zonas presentan este inconveniente. Vamos a utilizar unos elementos un poco más pequeños para poder nosotros generar nuestro análisis. Ejecutamos ahora sí nuestro diagnóstico y noten esto, va a ir cambiando conforme van a ir reduciendo los niveles de los elementos hasta podernos dar un resultado más preciso. Es decir, va a correr primero un estudio con la malla que ya teníamos, la malla principal. Posteriormente va a ir haciendo refinamientos y al final nos va a detectar si tenemos o no alguna zona que nos presente algún inconveniente respecto a singularidades o en este caso concentraciones de tensión que no llegan a converger. Ok, estamos creando la malla para el nivel 3. Y listo. Bien, pues aquí me indica que se han detectado singularidades de tensión. Ok, prácticamente esto me dice que no hubo convergencia de resultados, sin embargo, vamos a verlo de manera más gráfica para que puedan entenderlo. Si yo doy clic aquí en el gráfico de convergencia de trazado, prácticamente me va a arrojar una ventanita en donde me va a indicar cómo se van comportando los datos en las diferentes zonas. Y como pueden ver, después de la segunda iteración, comienza a dispararse el valor de mis tensiones. Por lo tanto, no estoy llegando a una convergencia de resultados. Es decir, estos no se están manteniendo de manera estable conforme voy haciendo refinamientos de malla, que pues prácticamente es a lo que queremos llegar. Muy bien, de igual manera, puedo revisar cuáles son las aristas que están en este caso en función de lo que sería de presentar alguna singularidad. Puedo irla seleccionando para ver en qué zona se va a concentrar dicha extensión. O de igual manera, puedo aislar los elementos para ver la zona es precisamente en donde se estaría presentando dicho problema. Muy bien. Pues bueno, prácticamente aquí tenemos ya el primer problema que vendría siendo la detección de singularidades. Por lo tanto, para este análisis yo no podré utilizar una geometría simplificada, ya que me estaría generando problemas de convergencia de datos. Muy bien. Ahora pasemos a otro ejercicio. Vamos a copiar este estudio. Pero vamos a utilizar la parte de que sí tenga los redondeos. Noten cómo aquí en la parte de Solidworks 2024 ya nos aparece la opción de incluir la malla y los resultados en caso de que así lo deseemos. Muy bien. Vamos a llamarlo como H adaptativo. Y aceptamos. Muy bien. En mi árbol de simulación me aparece todo en color gris, pues únicamente hay que activarlo. Vamos. Muy bien. segundo y parece que no me dejo copiarlo voy a generar otro estudio voy a llamar a chat adaptativo y listo, voy a hacer el seteo de manera rápida para no perder tanto tiempo en esta parte ese es uno de los primeros métodos que nosotros tenemos para poder como automatizar la parte de la configuración de malla de una manera pues más amigable con lo que son los usuarios en este sentido pues no tenemos la necesidad como de iniciar con una malla bastante fina sino podemos empezar con una malla gruesa y directamente posterior a eso el programa solito empieza a identificar las zonas donde se tienen que hacer las modificaciones ¿verdad Ingen? si justamente en este de los métodos que sería el método adaptativo H lo primero que vamos a ver va a ser una detección de lo que es el las zonas donde se concentran los esfuerzos y posteriormente de manera automática el software va a ir haciendo refinamientos de malla en la zona de interés para que nos pueda dar resultados con mayor precisión ahí también es importante tener en cuenta que el método H lo que hace es incrementar tengo entendido los números de elemento de representación en una malla en pocas palabras pues mete más puntos de cálculo en cada... más bien mete más elementos y eso al final de cuentas se convierte en un sistema de ecuaciones más complejo que resolver ¿no? entonces ahorita por ejemplo nos estás apoyando mostrándonos rápidamente el seteo de cómo ejecutar dentro de un archivo este método H ¿no? como podemos ver pues el ejemplo está sencillo geométricamente ¿no? o sea no tenemos ahí mucha geometría que mallar ¿no? entonces hay que utilizarlo a discreción porque hay que considerar que los números de elementos van incrementando ¿no? en función de cómo se configura si justamente es eso como relucimos el tamaño de los elementos evidentemente van a entrar más este... más tetraedros por lo tanto esto nos va a generar tiempos de cálculo más altos por eso hay que ser un poquito más considerados respecto a la malla inicial que tomamos para esta parte pues bueno para abrir nuestra ventana únicamente doy clic derecho en el nombre de mi estudio y voy a buscar la parte de propiedades esto me va a abrir esta pequeña ventana y aquí pues bueno comenzamos con la parte de opciones y tenemos una segunda pestaña que está habilitada únicamente para los elementos sólidos donde me indica una solución adaptativa para esto voy a utilizar el método H noten que hay dos pequeños recuadros en la parte de abajo que sería la opción del método H y la opción del método P tenemos un nivel de precisión es decir yo busco que mis valores se encuentren o que tengan una variación menor al 2% para poder decir que mis datos ya están en convergencia muy bien también puedo incrementar yo aquí el número de bucles que voy a estar generando tras mi primer corrida de mi análisis la ventaja que tenemos con el método H es que se lo podemos ejecutar en el número de veces es decir puedo llegar hasta 100 o más iteraciones esto no me va a afectar en nada únicamente pues los tiempos de cálculo van a ser mayor de hecho al momento de que yo doy clic en ejecutar me va a aparecer la parte en donde se están realizando los bucles y en este caso me indica que es apenas el primero de 5 es decir está utilizando mi Maya Inicial posteriormente va a ir haciendo refinamientos en las zonas de interés para poder obtener la precisión de estos datos o sea que aquí puedo hacer o sea cuáles son las iteraciones máximas que se pueden trabajar aquí por corrida o por cada ejecución de análisis nosotros podemos manejar únicamente de forma inicial 5 corridas o sea 5 ejecuciones posteriormente el software comienza a realizar ya iteraciones de 4 en 4 pero podemos tener infinidad de iteraciones sumadas tras ejecución tras ejecución es decir cuando yo termino estas primeras ejecuciones el software en automático va a tomar la Maya anterior la va a refinar y va a volver a hacer el análisis y así sucesivamente por lo tanto cada tamaño de Maya va a ir este o más bien cada cada total de elementos de Maya va a ir incrementando conforme se va ejecutando un bucle adicional esto hasta que nosotros obtengamos los parámetros especificados es la ventaja del método H la única limitante sería llegar al resultado de mi 98% y aquí ya me aparece que el análisis sea satisfecho con la precisión del método actual que vendría siendo de 18.14 perdón 98.14 muy bien esto me indica que yo ya estoy en la en la precisión que yo estaba buscando ya también dependiendo el tiempo de cálculo que yo desee este dedicarle a este estudio pues voy a poderle dar un nivel de precisión mayor para poder ver cómo se comportó este gráfico basta con dar clic derecho en los resultados y doy que me muestre un gráfico de convergencia bien aquí podemos notar que realizó múltiples iteraciones y posterior a esto pues ya comienza a detectar el mismo software que tenemos una una convergencia de dichos resultados esa convergencia entonces está calculada en función de la energía de deformación ¿verdad? si justamente nosotros tratamos de utilizamos inicialmente la parte de la energía de deformación y el gráfico que yo estoy presentando ya es con base en lo que es las tensiones de bondmises que vendría siendo cómo se va comportando las tensiones de bondmises en esas zonas tras cada iteración que va realizando el software ok muy bien bien ahora vamos a pasar a lo que vendría siendo nuestro método adaptativo P de igual manera vamos a copiar nuestro estudio vamos a llamarlo como P adaptativo vamos a utilizar el mismo en la misma configuración y listo ojo aquí es importante saber que para lo que es el método adaptativo P no nos soporta la parte de la geometría cíclica por lo tanto vamos a suprimirla y lo que vamos a utilizar en su en su defecto va a ser una geometría de referencia para esto voy a seleccionar una cara y voy a seleccionar el eje de referencia para yo poderlo restringir de manera radial muy bien de esta manera pues ya voy a evitar yo que mi mi elemento se desplace voy a seleccionar cara por cara para evitar que me genere algún otro conflicto puedo hacer esto de manera más rápida selecciono una cara clic derecho y ya me cambio de selección de manera automática para no tener que estarlo haciendo estarme desplazando por toda la ventana de manera un poquito más tardada vamos a mantener de igual manera nuestra fuerza centrífuga y vamos a aplicar controles de mallado para estas zonas que es donde se encuentran nuestras principales concentraciones de tensión ahí inicialmente estás aplicando tu experiencia y obviamente también los valores previos para tú definir dónde necesariamente vas a tal vez a requerir un control de mallado ¿verdad? sí, justamente de hecho como lo vimos al principio en el análisis de hotspot o lo que vendría siendo la zona de detenciones activas nos indicaba que estas aristas de aquí eran las que presentaban pues la parte de la singularidad por lo tanto considerando que apliqué una operación de redondeo a toda esta zona estaría yo aplicando un control de mallado en esta parte para poder definir que quiero mayor precisión en esa zona ok voy a ajustar un poco el tamaño de mis elementos que quiero en esa parte y voy a utilizar de igual manera una malla basada en curvatura para todo el modelo pero voy a utilizar una malla un poco más gruesa entonces voy a utilizar basado en curvatura una malla gruesa y de igual manera aquí voy a disminuir el radio de crecimiento de mis elementos a 1.2 aceptamos prácticamente esto no tarda mucho tiempo y listo ahora ya estoy yo poniendo elementos más pequeños en las zonas que a mí me interesa revisar para evitar que yo vaya a presentar algún problema al momento de estar analizando mis resultados entonces lo que voy a hacer es únicamente voy nuevamente a propiedades y en la solución adaptativa ahora voy a cambiar al método P el cual ya me dice que voy a detener el estudio cuando la energía de deformación cambia y voy a poner en este caso 2% para manejar lo mismo que en el ejercicio anterior y ya me aparece aquí el orden principal de mis elementos es decir voy a partir del segundo orden y voy a terminar hasta el máximo como quinto orden o sea que en total voy a generar 4 bucles esa sería la única limitante que tendríamos en el método P que ya no podemos continuar elevando el grado polinomial del elemento por lo tanto con 4 bucles estaríamos concluyendo este análisis vamos a ejecutarlo y si no me equivoco necesitamos también utilizar un tema en la malla que era respecto a nuestros puntos jacobianos los puntos jacobianos nos ayudan a poder ingresar los otros puntos en la lista para que se pueda adaptar de mejor manera a nuestra geometría y nos pueda dar una mayor precisión de los cálculos vamos a utilizarle los nodos vamos a generar nuevamente la malla y listo ahora si vamos a ejecutar nuestro análisis entonces simplemente para para seguirte el paso ingeniero Fernando este elemento este método de adaptación no va a incrementar el número de elementos en total en la malla ¿verdad? no en comparación al estudio anterior que utilizamos el método H el método H se va incrementando el total de elementos porque va haciendo elementos más pequeños por lo tanto cabrían más en nuestra geometría este va a tomar los elementos iniciales y lo único que va a hacer es comenzar a agregar nodos adicionales en las aristas del tetraedro para que se puedan adaptar de mejor forma en lo que vendría siendo nuestras escalas por ejemplo curvadas o en las zonas que nos interesa a nosotros conocer mejor el tener mayor precisión de cálculo ok se vuelve más deformable el elemento de malla nos da una mejor representación es correcto es como si lo hiciéramos más flexible bien entonces aquí comparando nuestros resultados ya se detuvo nuestra ejecución de análisis y de igual manera podemos arrojar un gráfico de convergencia de resultados es decir definir gráfico de convergencia para el método adaptativo vamos a utilizar la máxima tensión de volmises y obtenemos algo similar prácticamente tenemos como se disparan nuestras tensiones no nos arrojó el mensaje de que estábamos llegando a la convergencia lo detuvo quizá por el orden de elementos que estaríamos nosotros trabajando entonces ya no le permitió deformarse más a nuestro elemento por lo tanto detiene el mismo análisis bien en este caso podríamos comparar nuestros resultados vemos los valores obtenidos en la parte de volmises pero en lo personal a mi se me hace mejor irnos por la parte de los desplazamientos que nos dan bueno por el orden de cálculo que se va ejecutando nuestra simulación los desplazamientos sería la primer parte entonces veo que tengo un desplazamiento máximo en la zona de aquí de 0.076 milímetros y si me voy a mi método adaptativo H noten que tengo 0.076 milímetros también es decir en el método que se alcance la convergencia de resultados tras cerca de 3-4 iteraciones en el método adaptativo P obtengo un resultado muy similar y llegamos a 0.076 milímetros igual de desplazamiento las tensiones pues vaya no deben de ser muy diferentes tampoco tenemos 37 megapascales aproximadamente versus el método adaptativo H en donde tendríamos una tensión de 37 megapascales muy bien al tener entonces zonas activas de tensión Inge Fernando pues estamos nosotros tratando de dar el mejor resultado pero al tener una zona activa de tensión como tal es decir el programa nunca llegaría a un valor certero ya que una zona activa de tensión pues como bien lo mencionabas en un principio es una singularidad matemática que no nos daría un valor sino estamos utilizando los técnicos de los temas de adaptación de malla para tratar de dar un mejor resultado en una geometría que a lo mejor por sí sola y aunque aunque nosotros hagamos el esfuerzo de disminuirla de hacer una representación más sencilla a lo mejor puede que no tenga una solución final es correcto prácticamente sea como que no estaremos llegando a ese punto en donde los resultados ya no van a comenzar a variar siempre estarían tendiendo a variar un poco y por lo tanto no tendríamos como esa precisión si continuamos refinando más refinando más refinando eso nos va a seguir dando valores distintos y nunca vamos a llegar a ese punto en el que ya la variación sea mínimo pues justamente por eso en el tema de la simplificación de la geometría muchas veces no es como como tan necesario si la zona de interés nos presenta una singularidad es correcto ok muy bien entonces pasemos a ver unos resultados que ya tenía igual previamente cargados para ver la comparativa tanto en elementos como en la presentación de nuestros esfuerzos bien en unos análisis que estuve realizando de igual manera previos a esto para lo que vendré siendo mi elemento de ventilador en el método adaptativo H estaba obteniendo la convergencia de esta manera esto pues bueno evidentemente tras ya algunos refinamientos ya esto estoy realizándolo con mayor precisión para que se pueda ver la tendencia de los resultados es decir aquí comenzamos se disparan los resultados por los refinamientos de malla y posteriormente la variación ya es mínima de iteración a iteración lo cual me está dando una precisión de que el método que estoy utilizando para ejecutar mi análisis es correcto sin embargo podemos ver que el total de los elementos son de 91.679 elementos para toda mi geometría comparado comparado con lo que vendría siendo mi método adaptativo P en donde prácticamente me está dando algún resultado muy similar estaría teniendo un total de elementos de 13.594 prácticamente la diferencia pues es de cerca de 7 veces entonces ahí eso sería el resultado que yo estaría viendo la principal diferencia tanto en el consumo de recursos de mi equipo como en el tiempo de ejecución del mismo si ahí adicionando tantito podemos darnos cuenta que depende también mucho del estado inicial vemos que del lado izquierdo el método H dio solución como tú lo comentas bajo tu expertise hiciste algunas modificaciones y llegaste a una convergencia podemos ver lo que tiende en la zona llana de la gráfica pero del lado derecho por otro lado tenemos el método P el método P como al principio el del método H pues depende de la malla inicial ¿verdad? entonces el método P si yo tengo una malla muy gruesa no sé es decir con tamaños de elemento muy grandes a pesar de que el programa puede incrementar hasta 4 veces el orden del elemento no muchas veces vamos a llegar a la convergencia ¿no? ¿por qué? porque no es la representación adecuada del del sólido que yo estoy trabajando ¿vale? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? trabajar una mejor malla en función de refinamiento en función de tamaños de malla para cumplir con los requisitos geométricos de lo que viene siendo el coeficiente de aspecto el coeficiente jacobiano ¿no? entonces estos son métodos que nosotros podemos emplear directamente para facilitarnos el buscar la convergencia pero tampoco los podemos tomar directamente como como herramientas que me van a dar el resultado por sí solo en automático ¿no? si si es así ¿no? ingeniero Fernando justamente de hecho los utilizamos para nosotros poder realizar el ajuste que nosotros realicemos al estar haciendo el seteo de cada uno de estos métodos nos va a dar la precisión que nosotros estemos buscando claro hay que considerar que si tenemos elementos de malla muy grandes al momento de utilizar el método adaptativo P también hay que considerar el aspecto jacobiano que tanto se está deformando mi elemento para evitar que se presente una geometría en el tetraedro que nosotros no estemos buscando al final lo cual también nos generaría un conflicto entonces si hay muchos factores que hay que considerar también previos ya considerando la malla recordemos que estamos hablando de elemento finito por lo tanto nuestra parte de mallar es lo que nos va a dar la precisión de los resultados también entonces hay que tener cuidado con ciertos aspectos que hay que estar identificando de nuestra malla y pues bueno tenemos un segundo caso de estudio en este caso es un caso de estudio que ya se podría aplicar más a lo que vendría siendo el día a día a lo que nosotros podemos visualizar en prácticamente todo nuestro pues sí prácticamente en cualquier parte donde vayamos podemos estar identificando elementos de este tipo para esto pues bueno tenemos esta parte de una ménsula una repisa que estamos nosotros creando entonces que es lo que vamos a hacer aquí pues prácticamente vamos a estar utilizando lo que vendrían siendo nuestros nuestro caso de estudio vamos a ver el seteo vamos a utilizar dos modelos uno que va a ser con redondeos y otro sin redondeos va a ser la forma simplificada del modelo y para ambos modelos pues vamos a estar utilizando el mismo material que vendría siendo un acero aliado vamos a utilizar una geometría fija o una sucesión de geometría fija para las caras que están en contacto con el muro y vamos a hacer una aplicación de carga de 40 newtons en menos y en el extremo del lado que está en contacto con la repisa o sea vendría siendo un lado más corto muy bien para eso pues bueno tenemos aquí inicialmente ya nuestro modelo prácticamente lo que me interesa analizar es este conjunto o este elemento vamos a abrirlo de manera independiente y tengo ya aquí tres configuraciones una con redondeo una sin redondeo y lo que viene siendo mi modelo completo lo que hice fue simplificarlo únicamente quitando los barrenos que son los que no voy a considerar para parte de este análisis y voy a utilizar primero la opción de sin redondeos que vendría siendo mi forma simplificada muy bien para esto vamos a comenzar nuevamente con lo que es nuestro análisis de hotspot para ver si de forma simplificada podemos obtener los resultados esperados bien aplicamos material nuevamente el mismo flujo de trabajo y vamos aplicando las objeciones para el caso de la carga que vamos a aplicar va a ser una carga en esta cara pero como habíamos mencionado va a ser en dirección de menos y por lo tanto voy a seleccionar un plano y voy a utilizar el top play voy a utilizar una carga que sea normal a esa cara voy a asignar el valor de 40 y ojo hay que ver el sentido en el que se está aplicando la carga voy a invertir la dirección y aceptamos muy bien posteriormente a esto pues bueno prácticamente nada más es generar nuestra malla y poder correr nuestro análisis voy a utilizar igual basado en curvatura con parámetros predeterminados y acepto muy importante considerar aquí este tipo de elementos que me están generando únicamente un elemento en el espesor sería una forma incorrecta de nosotros realizar este análisis lo ideal sería trabajar con una valla tipo shell perdón con un elemento tipo shell que vendrá siendo de vaciado para considerar la superficie si es que de esta manera pueda realizar el análisis tanto más rápido como más efectivo ahora que por qué no estoy utilizando un elemento tipo shell pues bueno para la solución que vamos a implementar que serían los métodos adaptativos no me permite utilizar elementos de vaciado o elementos de tipo bio únicamente elementos de tipo sólido muy bien entonces para esta parte vamos a ejecutar nuestro análisis lo realiza casi de manera inmediata y lo que vamos a realizar aquí va a ser nuevamente revisar o hacer un diagnóstico de la zona activa de tensión nos detecta que hay zonas activas de tensión aquí podemos ver las aristas en las que se presenta esa zona activa y vamos a incrementar el número de refinamientos de malla vamos a bajar un poco también el tamaño de los elementos y el tamaño de crecimiento vamos a ejecutar este análisis para que nos diga si se presentan singularidades en este modelo bien me comentan que aquí el problema se han detectado lo que son singularidades de tensión veamos nuevamente nuestro gráfico y llegamos al mismo punto se comienza desde un valor inicial comienza el crecimiento de estos valores en manera ascendente y aunque se vayan haciendo refinamientos de malla no estoy llegando como a la convergencia de mis resultados es decir siempre van a continuar teniendo una variación ¿cuál sería la zona activa que tenemos? pues prácticamente en donde se encuentran dichos elementos ahí es cuando por ejemplo geométricamente Inge a ver ¿tú qué opinas? por ejemplo en este caso como tal pues una solución geométrica tal vez no hay ¿no? entonces lo que se hace es como despreciar esa zona y fijarse más en el comportamiento adyacente pero esto al mismo tiempo pues es un riesgo ¿no Inge? porque pues también forma parte de la geometría ahí hay dos maneras de atender esta situación la primera es la que acabamos de comentar que es simplemente ignorar esa zona después de haber hecho como todo el proceso que ya vimos ¿no? tratar de mejorar la malla tratar de mejorar la representación en general de los elementos ¿con qué objetivo? no para eliminarlos a la zona de activa detención porque eso geométricamente es una singularidad ya lo platicamos pero para tratar de hacerla más pequeña con ese objetivo en mente nosotros podemos empezar a variar los elementos por los métodos que ya nos explicó el ingeniero Fernando para tener una idea más clara de cómo va a trabajar esta pieza ¿no? pero como tal nunca tendremos un valor de tensión final en esa zona que está mencionada como singularidad ¿es correcto ¿no Fer? sí justamente sí de hecho bueno es cuestión de considerarlo dentro de la geometría y poder hacer los cambios que estén dentro de nuestras posibilidades para tratar de reducir estas zonas donde se encuentra la concentración de tensiones o en este caso poderlas desplazar a una zona que sea de menor interés pero justamente de hecho bueno la parte que estamos haciendo es por la parte del análisis sin embargo podemos hacer múltiples cambios tanto en geometría como materiales como en sujeciones para nosotros poder variar dichos valores muy bien tenemos ya prácticamente este estudio generado ahora vamos a generar un nuevo estudio pero vamos a utilizar la parte del análisis con redondeo para este vamos a utilizar el método H adaptativo y listo vamos a activar el modelo vamos a volver a generar nuestra malla vamos a utilizar los parámetros predeterminados con una malla basada en curvatura y ahora lo que tenemos pendiente es utilizar el tema de nuestro método adaptativo nuestra solución adaptativa vamos a incrementarlo a 5 núcleos iniciales y aceptamos entonces nuevamente vamos a generar nuestro estudio y ahorita me voy a enfocar principalmente en las zonas en donde se está haciendo el refinamiento posterior a que hayamos hecho ya todos los análisis si me llega a mostrar que ya presentamos alguna convergencia de resultados pues bueno entonces les voy a mostrar en donde es que se está haciendo este refinamiento mostrando la malla para que puedan ver como es que cambia el tamaño de elementos que tenemos de forma inicial versus posterior a que se generó el refinamiento de malla ya estamos en iteración número 4 y en iteración número 5 bien aquí no nos arrojó ningún resultado sin embargo vamos a ver cómo va nuestro gráfico de convergencia y prácticamente se está comportando de esta manera es decir aquí ya podemos ver que comienza a estabilizarse el valor sin embargo quizá todavía corriendo una vez más podríamos notar nosotros que ya nos está dando el resultado de precisión que nosotros estamos buscando pero justamente esto es a lo que nos referimos comienzan los refinamientos de malla y posteriormente se comienza a estabilizar nuestro modelo con esto podemos nosotros asegurarnos de que los resultados ya están entrando en convergencia ahora para la parte de lo que vendría siendo nuestra malla vamos a mostrar nuestro modelo mallado esta vendría siendo como la malla principal que se haya generado pero la zona de concentración de tensión noten como se hizo refinamientos también en esta parte de aquí que es donde están recayendo también parte de las tensiones generadas tras la fuerza aplicada entonces me está generando refinamientos cada vez elementos más pequeños para poder nosotros calcular de mejor manera la tensión en esta zona y pues vaya en las zonas de interés de igual manera comienza a generar refinamientos de malla para reducir el tamaño de los elementos e incrementar la precisión de los resultados y ahí pues complementamos lo que observamos ¿no Ingefer? que hay que tener mucho cuidado primero en lo que es la parte de la simplificación de tu geometría ¿no? porque en la primera iteración pues se nos hizo fácil quitar redondeos y encontramos una zona activa de tensión deseamos que habrá situaciones en las que no podemos solucionar esa situación en forma geométrica y entonces pues no hay más que tener que como tener nosotros una zona de no consideración para ver esa gráfica de colores y la otra situación es lo que tuviste aquí ¿no? es decir haz la simplificación de una manera más responsable ve aquellos redondeos que si aportan estructuralmente alguna rigidez algún valor y adicionalmente utiliza las tecnologías que hemos visto para tener una malla mejor representada y tener un objeto de un resultado de tensión pues más objetiva ¿no? un valor ya más más este contenido dentro de más menos ¿no? Sí claro de hecho aquí pues bueno entran todas las consideraciones que hemos estado mencionando a lo largo del taller que vendrían siendo tanto el tipo de geometrías o todo lo que sí puede soportar los métodos adaptativos en este caso el método adaptativo es el que nos pone poquito más restricciones tanto en el tipo de elementos que vamos a utilizar es decir únicamente nos permiten sólidos como incluso en el tipo de sucesiones que podemos utilizar aquí nosotros ya lo hicimos de manera un poquito más fluida por el hecho de que ya conocemos cómo se va a comportar la pieza con base en experiencia sin embargo para la parte inicial les mostramos estas herramientas para que las puedan usar en conjunto con lo que van trabajando día a día y se puedan ir adaptando poco a poco a lo que vendrían siendo los resultados que están obteniendo a través del software bien aquí por cuestiones de tiempo vamos a agilizar un poco la parte del siguiente estudio vamos a copiar este estudio también y prácticamente vamos a hacer lo mismo creamos nuestra malla vamos a reducir aquí el tamaño de elementos vamos a utilizar de 0.05 pulgadas vamos a utilizar la malla va a estar en curvatura y vamos a reducir también el tamaño del coeficiente de crecimiento de nuestros elementos vamos a cambiar también el método adaptativo a utilizar y listo veamos los resultados aquí pues bueno importante algo que mencionábamos desde el inicio pues la zona del tipo de concentración de esfuerzos y aparte la zona del espesor de nuestra pieza donde nada más estamos cubriendo con un solo elemento y esto pues a mí me indica que el mallado todavía le falta refinarse más pero si yo utilizo tamaño de elemento más pequeño lo que voy a hacer es realizar una malla muy densa y me va a costar mucho trabajo ejecutar muy bien entonces aquí ya tenemos de igual manera los resultados aquí ya para un análisis revisamos igual el tema de desplazamientos respecto a lo de la ménsula tenemos 0.021 milímetros 0.021 milímetros también para nuestro método adaptativo h y estábamos no nos arrejó el mensaje de que llegamos a una convergencia de resultados sin embargo estamos cercanos en cuestión de valores con precisión de los mismos y pues bueno prácticamente aquí es donde podemos ver todos los detalles ya de nuestro análisis es decir vemos la convergencia de los resultados y de igual manera vemos el total de elementos generados que son 76 mil elementos generados en la parte del método h y para la parte de nuestro método p estamos utilizando 12 mil elementos nada más ok entonces justamente ese tipo de cosas son las que nos van a ayudar a nosotros agilizar los procesos de análisis de nuestros de nuestras estructuras o de nuestros elementos y posteriormente también nos van a apoyar con el tema de la precisión de los resultados que estaríamos obteniendo y pues bueno por mi parte sería en la parte de la presentación sería todo sería la parte del taller que estamos demostrando si tienen alguna pregunta pues háganoslo saber para poder apoyar si Ingefer por acá por acá me preguntan algo Inge que que ven en el software que están trabajando con una malla de alta calidad y otra de calidad de borrador que no les queda muy claro ahí la diferencia entre uno y otro ok en este caso las mallas que son de calidad de borrador o de baja calidad estaríamos hablando de lo que vendría siendo nuestro primer orden es decir las aristas se encuentran rectas estas no se van a adaptar si nosotros presentamos una curva estas no se van a adaptar de mejor manera a esa curvatura sino que va a ser una línea recta como lo podríamos ver es como si tratáramos de seccionar un círculo con puras líneas o trazar un círculo con puras líneas rectas este aunque hagamos demasiado zoom se va a alcanzar a ver la línea recta y por lo tanto no se estaría adaptando a la curvatura de manera adecuada ¿qué pasa con los elementos de alta calidad? pues manejamos elementos de segundo orden es decir estos van a tener un nodo intermedio en la arista del elemento que le va a permitir o le va a dar esa flexibilidad de adaptarse a la curvatura de mejor manera ok Inge ok no pues fue un tema un tema bastante bastante interesante Inge la verdad es que estas herramientas nos permiten a nosotros de cierta manera automatizarnos un poquito la vida ya cuando como lo comentábamos en un principio el proceso de hacer una simulación es un proceso iterativo y con esto pues logras reducir las iteraciones que tú necesitas para llegar a un resultado pues adecuado directamente ¿no? Inge aquí también me hacen otra pregunta creo que tiene que ver con el aspect ratio ¿por qué tú le movías ese aspect ratio? ¿cuál es el objetivo de hacerlo más pequeño? ok por ejemplo tenemos una relación de lo que vamos haciendo la relación de crecimiento que manejamos para estos elementos es el tamaño o el factor que va a ir multiplicando cada elemento para ir creciéndolo es decir si yo pusiera un valor de 1.5 quiere decir que cada elemento conforme va avanzando va creciendo 0.5 veces más que el elemento anterior entonces eso vendría siendo como la parte del crecimiento de nuestros elementos y lo que yo buscaba es que la transición de un elemento a otro fuera un poquito más más suavizada más suavizada ¿no? buscar ahí tengo entendido Inge que lo que se busca es de que tus representaciones inicialmente no se vean deformadas porque el objetivo que tú estás buscando en una en una representación por elemento finito es que después lo vas a deformar por medio de una carga entonces imagínense que empiezan con un triángulo o un tetraedro en este caso ya deformado pues ya cuando deforman más ya ese tetraedro no es capaz de censar directamente la deformación de una manera adecuada ¿no? entonces pensando en eso el como bien lo mencionas el poder hacer esa transición en manera porcentual y bajarlo del 50 a un 10% te asegura la equilatividad bueno que sea equilátero ¿no? que sea que tiende a ser equilátero el siguiente tetraedro pegado a la capa anterior ¿no? ¿por qué? porque el crecimiento es menor ¿no? entonces en donde tú encuentras ahí unos unos tetraedros muy agudos ese va a terminar siendo un tetraedro dividido a lo mejor entre estos tetraedros por la por la relación ¿no? directamente y aquí también entonces me preguntan que a ver la pregunta está medio confusa entiendo que lo que el ingeniero explica es de que si forzosamente tiene que hacer un control de mallado previamente para utilizar el método P entiendo que el control de mallado hace referencia a la manera local que lo que hiciste tú si bueno nosotros lo hacemos ya con base en experiencia igual pueden intentar utilizar un mallado grueso pero ¿qué es lo que sucede? cuando tenemos elementos que son muy grandes por lo general el hecho de que nosotros tratemos de adaptar ese elemento de un tamaño muy grande va a ser un poco más complicado para el mismo y de igual manera como que la forma en la que se vaya a adaptar no va a ser la indicada entonces tenemos que asegurarnos de que tengamos múltiples elementos o múltiples capas de elementos a lo largo de esa curvatura para nosotros poder asegurarnos a nosotros mismos que el tipo de malla que estamos utilizando va a ser la óptima en esta situación pues bueno Inge ya no veo más preguntas no sé si tú de tu lado en el panel encuentras algo un segundo creo que no creo que no verdad no no parece que no bueno pues no queda más que restar aquí decirle los agradecimientos por haber acompañado a mi compañero Fernando y un servidor al taller del día de hoy e insistirles no a que estén presentes en las demás entregas en la pantalla encontrarán nuestros datos de contacto si es que quedaron con alguna duda o quieren hacer algún comentario o tienen una una simulación que se les está complicando realizar pues no duden en contactar con nosotros directamente estamos abiertos ya saben trabajamos de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y con su servicio de suscripción activo ustedes tienen acceso a hacer llamadas ilimitadas y hacer las dudas que tengan que ser necesarias para poder resolver sus problemas en este sentido en los campos de simulación de mi parte muchas gracias ingeniero Fernando gracias por la invitación y pues bueno estamos al pendiente